Este es un poema dedicado a alguien que no existe, que se oculta furtiva en las tardes melancólicas encantadas por el sol, en las noches sin sentido que se escurren decadentes escapando una a una. Este es un poema dedicado a alguien que no existe, cuyos ojos se delinean en los sueños más dulces y dolorosos que la psique crea por la mañana. Este es un poema dedicado a alguien que no sabe que le esperan en un punto intermedio entre el olvido y las nuevas decadencias, entre sollozos del pasado cada vez más marchito y lejano, que no sabe que su nombre se pronuncia como mantra de la oscuridad lechosa, apuñalada por paracinas de dudosa calidad. Este es un poema dedicado a alguien que no sabe que tiene la medida perfecta, la cura exacta para los síndromes del destino. Este es un poema dedicado para la musa inexistente de mis sueños intangibles, al cual mi buco con dedos se decaí, dejando estelas luminosas. Este es un poema dedicado a alguien que no existe. Este es un poema dedicado a alguien que no sabe que le esperan en un punto intermedio. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video